¡Mamia mío! ¡Vente con nosotros! Mirad lo que me ha llegado Unos auriculares Inalámbricos Que tengo muchas ganitas de probar Mirad, viene así Están los niños jugando, te enseño, te enseño Mirad que chulo Pero además es súper curioso Mirad Llevan como un imán Aquí se conectan A ver Ahí, se conectan con esto Aquí Y como que se enciende Cuando está en rojo es que está cargando Ahora enseguida se pone verde Porque están cargados Tiene su escuchito Y luego por aquí se carga el aparatito De la batería Y la verdad es que me parecen súper curiosos Os voy a dejar un enlace en la cajita de información Además con un descuento Porque me los han enviado Y me han enviado un código para vosotros Por si los queréis probar La verdad es que estén muy chulos Yo no me los he puesto nunca Luego me los pondré y os contaré Bueno, ya he averiguado cómo se enchufan ¿Vale? Porque ayer Resulta que esto de aquí es un botón Entonces le das aquí en el medio Y se enchufan ¿Me lo dijo David? Sí, me lo dijo David A mí me va muy bien para el gimnasio Porque aunque la música que ponen está muy bien Es muy repetitiva Porque todos los días es la misma Así que a David le gusta llevar de los grandotes Y a mí me gustan más estos Y estos se los voy a regalar a David Sí, hombre No sabes tú nada Bueno, ya me decís A ver qué os parece Están muy chulos Y muy cómodos de llevar No son de estos típicos Son súper anatómicos Se quedan perfectos Entonces puedo estar haciendo ejercicio Puedo estar corriendo la cinta O moviéndome y tal Y no se me mueven los cascos Porque a mí con estos normales De toda la vida Se me salen Se me caen de la oreja Y es un... Voy a hablar bien Iba a decir un taco Es muy molesto Pues que iba a decir un taco Es muy molesto Porque cuando voy corriendo O cualquier cosa Se me van cayendo constantemente los cascos Entonces tengo que ir constantemente poniéndomelos Y al final pues prefiero no llevar música Porque es... Sí, iba a decir eso Prefiero no llevar música Porque es molesto ¿Vale? En fin Que os lo recomiendo Porque se quedan muy adaptados O muy anatómicos O se quedan muy adaptados A lo que es la forma de la oreja Y hacen como un poco de vacío Incluso Y se quedan perfectos Y no se mueven Además son chiquititos No llevan cables Muy cómodos Muy cómodos De verdad Y ya tengo aquí preparada La bolsica de la playa Porque mañana ¿Qué? Las bolsas de la playa ¿Mira? ¿No te... ¿No te puedes mirar? Sí, lo he mirado ¿Y qué? Pues nada da sol Ah, nada No lo puedo grabar Porque están calzoncillos Cariño, da sol Voy a mirar el tiempo A ver Mira No, no No, digo que voy a poner el tiempo El tiempo A ver Esta mañana Daba mañana sol Ahora Si en unas horas Se ha cambiado Que podría ser No te voy a decir Que no Podría ser Mira Mañana solecito 30 grados de máxima Es ideal Ni mucho calor Ni frío Y hay sol Y hay sol Que casi se me cae Mira A ver que enfoque esto Mañana 30 grados Solecito Mañana nos vamos a la playa No hemos pisado La playa de Valencia En todo el verano Se acaba el verano Y no hemos pisado la playa Nos vamos Y ahora voy a hacer unos tapas con fruta Ah, pero habrá que bajar mañana Por la mañana A la fritería, eh Pues a comprar plátanos Por ejemplo Hay melón y sandía Ya, pero es que Ari no va a comer melón y sandía Ya la conoces A ver Entonces Compraremos plátanos Porque ya se lo come mejor El melón y la sandía No nos hacen nada de gracia A mí el melón tampoco, eh El melón está bueno A mí no me... Así que Pondremos melón y sandía Para nosotros Y para Ada Y para Ari Pues nos llevamos plátanos Pues eso Chicas Eso es cuento Qué rica Pena, eh Hoy Esparragos con Champiñones Y una Mini pizza De verdura Y las niñas También una mini pizza Buenos días A ver si se me escucha Bueno El plan de hoy Era ir a la playa Son las nueve y cuarto de la mañana Ya tendríamos que estar todos en pie Y casi preparados para salir de casa Y soy la única que está despierta en esta casa Estoy en mi momento de tranquilidad No tengo ni la tele puesta Porque ha sido una noche Horrorosa Estamos en proceso de destetar a Ada Y está haciendo un calvario Así como Ari Prácticamente ya sola Lo dejó Con Ada Está siendo muy difícil Y Lo estoy pasando muy mal Porque No No Ella no está Ella no está preparada para dejarlo Pero yo necesito Dejarlo Porque llevo Casi Cuatro años Sin parar Dando el pecho Porque Ari lo dejó Cuando yo ya estaba embarazada de Ada Y bastante avanzada A lo mejor he estado como Dos o tres meses Sin dar el pecho Estuve Pero ya se Pero ya se Ya nació Ada Y Y le di a Ada O sea Y llevo ya Cuatro años Por así decirlo Y No puedo más Estoy agotada Necesito dormir por las noches Necesito descansar Porque Yo soy una persona que Puedo dormir pocas horas Pero esas horas que duermo Tienen que ser de calidad Si no Me paso el día Súper cansada Y claro Llevo cuatro años Sin dormir Una noche del tirón Es horrible O sea Despertándome cada dos o tres horas Todas las noches Desde hace cuatro años Es que es imposible Ir así Cabe al aire Y aún así Voy O sea Estoy sin dormir Y Luego las cosas El día a día El trabajo La casa Las niñas El ocio Todo Se saca para adelante A pesar De que no duermo Pero es que claro Llega un momento Que el cuerpo dice Hasta aquí Y necesito dormir Necesito descansar Porque ya es mucho tiempo así Y además de esto Estoy sufriendo Lo que se llama Agitación Por amamantamiento Que yo No sabía lo que era Porque No lo había sufrido Y He estado buscando Información al respecto No es algo que esté muy Extendido Muy conocido Pero sí que existe Y Digamos que Trata Básicamente En sentir Una especie De rechazo A la hora De amamantar A tu bebé No No rechaza A tu bebé En sí Sino Rechaza A amamantarle A darle El pecho Es como una sensación Súper rara Porque yo quiero mucho A mi hija Pero Ha llegado un punto En que no soporto Que me pida pecho No soporto Darle el pecho No sé Es algo irracional O sea Yo no No lo puedo controlar Es como El respirar O como el comer O sea Es incontrolable No lo controlo No lo soporto Es más fuerte que yo Y es O sea En el momento de la toma Lo paso súper mal Es una sensación Horrorosa Es como que Quiero darle Porque ella llora Porque quiere su teta Y yo le doy Porque ella llora Porque la quiere Pero A la vez Que se la doy Me siento fatal Porque no quiero dársela Porque mi cuerpo Está rechazando El pecho Entonces es como Digamos Como luchar Contra Contra tus instintos Es como cuando tienes hambre Y no comes Y tienes que aguantar El hambre Pues esto es lo mismo Es que no quiero Mi cuerpo no quiere Dentar el pecho Pero Aún así lo hago Y esto me crea Un nivel de ansiedad Y de estrés Y de malestar Que me afecta ¿No? Pues en esas estamos Así que Anoche Se durmió Nos dormimos todos Tardísimo Por esto ¿No? Porque Ella para dormir Pues necesita su teta Y estamos en el proceso De que se vuelva De que se vuelva de otras maneras Entonces Ahora decía Que quería conmigo Luego que quería con David Luego quería jugar Luego que quería en el carro Al final se durmió En el carro Cerca de las dos de la mañana Y luego ha estado Toda la noche Despertándose Claro Ya todos los despertares Que hace O que hacía O que hace Tomaba teta Entonces Me está pidiendo La teta Y yo estoy intentando No dársela Pero claro Es muy difícil Cuando duerme contigo Cuando la tienes ahí Cuando tiene la costumbre De dos años Estar mamando Por las noches De repente Cortárselo Entonces yo lo que intento Es reducirle la toma O sea Darle Pero en vez de darle Hasta que ella quiera O se canse Pues digamos Poner como Un límite Pues dos Tres minutos Aproximadamente Y ya está Pero ella con eso No tiene suficiente Así que pues Es un poco complicado Porque no sé muy bien Cómo hacerlo Porque nada De lo que haga De lo que hago De lo que intento Funciona Y Y esto me está generando Un estrés Y una tensión Altísimas Así que Pues nada Supongo que no queda otra Que aguantar el tirón Y ya está Pero Pero lo estoy pasando mal Lo estoy pasando muy muy mal Se hace duro Y luego pues que Ahora por ejemplo Están dormidas Y yo podría dormir Pero ya estoy Tan desvelada Y tan Afectada ¿No? Que No paro de pensar Y me es imposible Dormirme Y esto hace pues que Pues eso Que físicamente Esté cansada Que Que me note Que me bajan las defensas Que Que me estreso Y Jolín Pues Estas cosas Están duras De la maternidad Que No nos cuentan Cuando nos quedamos Embarazadas Y todas estas cosas Todas estas cosas No las sabemos En fin Mira la cocinita De Ari Fue regalo De su cumple Ayer le estuvo Sacando brillo A su cocina Dice Voy a limpiar Mi cocina Igual que la mami Limpia la suya Digo pues Ahora le di un trapito Y estuvo limpiando Su cocina No sé si me escucháis Con el avión Pues nada Chicas Buenos días Bueno al final Aunque un poco tarde Vamos A la playa Vamos a llegar A las 11 y media Por lo menos Pero bueno Es que Ari quería ir a la playa Y como para decirle Que no Así que estamos llegando Pero bueno Tenemos delito Porque es la primera vez Que vamos a pisar La playa de Valencia En todo el verano Y hay delito Porque viviendo En la playa Al lado de la playa Bueno, bueno Al lado No vale A tiro de piedra Cariño Vivías en Pinedo No vivíamos en Cuenca Tampoco ¿Entiendes? O sea Quiero decir Que estamos cerca Que podemos ir Y venir en el día Las veces que queramos Pues Tenemos delito Así que Si dices Es que no me he bañado En todo el verano Pero no es lo mismo La piscina Que la playa Vais el ayuno En compañía De todo el desestre Él es baby Si tu vos vayas Y tú que pas Que no estás vayas Y tú que pas Que no estás vayas Y tú que pas Que no estás vayas No es el permiso De los Ramones Hombre bueno Si no se lo pido No creo que pase nada De verdad Buscad El canal de Youtube De Ramones Que son un grupo De aquí de Valencia Que versiona Música De los Ramones Enfocada Enfocada Público infantil Y os lo vais a pasar Genial Los conciertos Son la leche Si estáis en Valencia Y tenéis oportunidad De verlos De verdad Son muy divertidos Y nosotros Temos amistad Con uno de los componentes Del grupo Que es el papi De la mejor amiguita De Ari Y que son muy majos De verdad Vamos a dar El apoyo A la música local Coñi El Nas Enco El Nas Enco Ja 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 Se ha traído Una chancla De cara Ja 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 Lo peor que no has sido Lo peor que son En el mismo pie Sabes Ja 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 No me hace gracia Ja 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 Nada me secaré Me prenderé las zapatillas A ver A ver Todo el mundo sabe A ver Para salir de la playa Te da Es que Se ha ido con las Es que se ha ido con las Zapatillas Porque viene a conducir Claro Pero como está Como está Pues mira Ja 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 No se debe Conducir concha No se debe No Que fuerte Cari Madre mía Me voy a tapar así Vengo de casa Vengo de casa De mis padres Vale Hemos llegado super tarde Mira que hora es Me voy a duchar Bueno Pues me ha picado algo Me ha empezado a picar La frente Digo No se que me está picando Cari Mirad Que huevo llevo Flipa Mira Pero esto que es Que es lo que me ha picado Aquí Pero es que además Lo tengo super inflamado Sabes Que me ha picado Aquí Mira mira Ahí se aprecia un mogollón ¿Veis? Que huevo Madre mía Que fuerte Pero es que además Si lo tocas Está como Hinchado Sabes Que fuerte Lo que no me pase Lo que no me pase a mí De verdad Buenos días Bueno ya sé que llevo los pelos No me he peinado Pero sí que me lo ha dado a cara A ver Son las ocho y cuarto De la mañana Llevo un rato Dando vueltas Pero ya me aprieta El hambre Y voy a desayunar Ayer sí que es verdad Que no graben todo el día Porque Como Nos vamos de vacaciones ¿Bien? Nos vamos de vacaciones Otra vez El pasado mañana Y Claro pues tenía que dejarme El trabajo hecho Tenía que adelantar trabajo Así que estuve todo el día trabajando Excepto una hora tarde Bueno Todo el día Excepto una hora Las cinco de la tarde O así Que ya me quedo con las niñas Quiero decir Me quedo Estoy todo el día con ellas Pero quiero decir Que estoy más tiempo Me dedico solamente a las niñas No a las niñas y al trabajo O a las niñas y a limpiar No a las niñas Pues estuve Con las niñas Hasta las ocho de la tarde Así que se quedaron entretenidas Y me puse a planchar Y a preparar toda la ropa Para las vacaciones Y nada Luego las bañé Hicimos la cena Y ahí pues que no grabe nada Y ahora Voy a desayunar Voy a hacer el desayuno Y os quería enseñar las tortitas Porque algunas me habéis preguntado Y bueno Es una receta muy sencilla La voy a dar así un poco Por encima Porque Ay de pronto la azúcar Copos de avena Un poquito de extracto de vainilla Canela Un poco de azúcar Una cucharada Nada más Salen tortitas Para David Para mí Y alguna para las niñas Y le pongo muy poco azúcar Pero Es que todavía necesito ese sabor ¿Sabéis? Un poco de levadura Y esta Es una proteína Que nos ponemos Cuando A ver Hoy no la voy a poner ¿Vale? Pero es una proteína Que la pongo En las tortitas Cuando voy al gimnasio Cuando vamos al gimnasio Pues Pongo esta proteína Que es de extracto De guisante Y de arroz Y Y bueno Lleva también Muchísimas cosas Y esta es la que estamos Utilizando ahora Pero ya os digo No la pongo siempre La pongo El día que vamos al gimnasio A hacer fuerza El día que hacemos fuerza Si la pongo Pero Hoy por ejemplo No la voy a poner La quería enseñar Para que lo vierais Como lo hago a veces Pero hoy no la voy a poner Más o menos así De Avena Está bien Para los dos Luego si se despiertan Las niñas Pues les haré más Pero No quiero dejarlo hecho Canela Un poco a discreción Porque Me gusta mucho Y soy un poco bruta Con la canela El chorrito Es que estoy con una mano El chorrito de vainilla Un poquito de levadura Vale Lo mezclo todo así Para que quede Bien ligado Y todo repartidito Y que no os había dicho Para ligar Pues pongo esta Leche de avellanas Que sabéis que es mi Es mi pasión Me queda poquita Así que Voy a No sé si voy a tener suficiente Que yo creo que no Si fuera para mi sola Sí Pero Como es para los dos No voy a tener suficiente Así que le voy a Me he quedado sin Le voy a poner de avena Es que estamos Como nos vamos a vacaciones Pues estamos digamos Un poco la despensa Y la nevera La estamos Agotando Para no dejar nada abierto Ni Ni nada que sea Aperecedero Y demás Que se pueda estropear Bueno Aquí están las tortitas Quedan con aspecto Así grumosillo Porque yo la avena La pongo tal cual También es comprar Harina de avena O sea La avena molida Y Para hacer las tortitas Pero a nosotros No nos disgusta Encontrarla bien así O sea Anotarla bien así Por lo tanto Pues nos da igual Y nos sale más económico Comprarla así También podéis hacer Una vez Tengáis Todo Mezclado O sea Todos los ingredientes Es pasarlo Por la licuadora Por la batidora Y dejarlo todo Licuado Y entonces La tortita Pues sale digamos Como Como más finita Más lisita Pero bueno Nosotros Nos hemos acostumbrado A comerla así con tropezones Y nos gusta con tropezones Así que Con trompezones Que diría una que conozco Y nada pues Que ya está Que vamos Me han salido dos tortitas gigantes Y vamos a desayunar Ahora vamos a hacer café Bueno anoche Después de Ya tener todo recogido La cocina recogida Y todo El comedor Y todo Pues decidieron Sacar La casa de la Peppa Pig Esta que se monta Y estar montando Y luego Encontraron La plastilina Que yo la tengo Guardada La sacaron Y mirad Trocitos De plastilina Por todo el suelo Así que ahora Me va a tocar Rascarlo Y todo Lo que voy a hacer hoy Es que os voy a intentar Editar este vídeo Voy a Terminar de programar Las redes De los clientes Para estas vacaciones Y Voy a intentar Empezar a hacer La maleta Muchas cosas quiero hacer Me gustaría Pintarme las uñitas Y todo eso Para irme de vacaciones Pero no lo sé Nos vamos de vacaciones Y siempre publico Más cositas En las redes sociales Así que Acordaos de seguirme Sobre todo En Instagram Que es donde más Activos estamos Familia Pío Barra baja Vlogs Y nos vemos por ahí Un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau